...siguiente melodía que es facilísima, si se la sabe cántela, como quiera, pero nomás dígame la letra correcta, ¿sí? ¿Ya está lista? ¿Cómo se llama usted? Marielena Rodríguez. ¿Marielena? Rodríguez. Marielena Rodríguez. Marielena con ustedes, muchachos, no sofren. Si saben la melodía, dejen que ella la diga. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¿Qué es parte de la letra? Allá en el rancho grande, a ver, acuérdense, siganla, muchachos, que saben, nota cuadrada, redonda y de todas. A ver, viene y dice... Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía. ¡Qué alegre me decía! ¡Qué alegre me decía! ¡Me decía! Eso es. ¿Qué decía? Te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero Que nos comienza de lana y nos acaba de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía No importa, muy bien muchachos, muy bien Muchas gracias Un aplauso fuerte muchachos, faltaba más Déjame... Te mando un saludo a mi hijo Paquito que me está viendo Y a mi sobrina Amira y a Juan Carlos Curi Paquito, pórtate bien Paquito Tu mamá te acaba de saludar